Bueno, lo mío también tiene que ver en lo personal y hoy en la música. En la música más que nada porque, bueno, como... Vos naciste en Perú. Yo nací en Perú, sí. Vine acá a los 17 años. O sea que tuviste mucho, mucho tiempo antes de venir. Sí, 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 antes de hacer el hit con Pablito Lescano. Claro, porque uno al final dice, che, qué bueno, metí un hit. Pero, ¿cómo es tu historia? Contame un poco tu historia. Pablo me conoce a raíz de las redes porque yo subía mis temas todos los covers los subía en Facebook. Entonces el asistente de Pablo le dice, mirá Pablo, tenés que escucharla, tenés que escucharla. En ese tiempo cantaba, no te creas tan importante porque me lo habían mandado unos amigos de México y hasta que Pablo me llama y no lo podía creer. ¿Te llamó Pablo? Sí, mandó un audio, lo mandó a mi ex. Y porque mandó un texto primero, no lo podíamos creer porque cualquiera se podía hacer pasar a Pablo Lescano hasta que yo, como soy bastante desconfiada, dije, no, lo quiero escuchar. Pará, ¿pediste que escuchara el audio de él en persona? Porque si no dijiste, es una joda, es una estafa. Sí, porque capaz dije que... Claro, cualquiera pone Lescano en el perfil. Dije, no, no me voy a emocionar al pedo. Yo ya había soñado que iba a cantar con Pablo Lescano, pero dije, no, no puede ser. ¿Lo habías soñado? Sí, lo había soñado. Bueno, entonces llega un audio de él donde dice, hey, guacho, ¿querés grabar? ¿No te creas tan importante con tu germu? Era la voz de él y yo dije, guau, no lo dudes y decirle que sí. Hasta que se hizo, lo que se hizo fue, tiene casi 300 millones de reproducciones. Es impresionante. Y en lo personal cambió porque me hice independiente, porque pude ser... Hoy soy un orgullo en mi país y le estoy muy agradecida también a la Argentina porque por ahí siento que la cumbia es un ambiente muy complicado en el cual por ahí hay muchas trabas y siento que a mí todavía no me pasó eso porque me dicen que llegó al corazón tanto del más grande hasta el más chiquito y yo le estoy muy agradecida a Pablo porque mi vida dio un giro total. Pero eso dio un giro, es la parte de la parte que estás contenta, es la parte de feliz. ¿Cómo es tu historia hasta que llegaste a la Argentina? ¿O difícil? Muy, muy difícil porque hoy gracias a Dios puedo dejar que mi mamá, puedo hacer que mi mamá no trabaje, que mi hermana que esté embarazada, tengo un embarazo hermoso y lo disfrute, puedo pagarle el colegio a mi hermanita y puedo darle la calidad de vida que yo no tuve, nunca me faltó nada. Pero a mis hijos, tengo dos hijos, que hoy les puedo dar todo lo que ellos se merecen. Si bien es cierto, este ambiente hace de que no pase mucho tiempo con ellos porque tengo que viajar mucho, tengo que cantar, tengo que dormir. Un hijo lo tuviste a los 15, ¿no? Sí, mi primera hija lo tuve a los 15 para los 16. Tuve a Camila en enero y el 5 de febrero cumplí 16 años. Y bueno, cuando... Es difícil también ser una madre adolescente. Más que nada, cuando pertenecías a una familia autoritaria, yo pertenecía a una familia autoritaria en Perú que pensé que por ahí salir de mi casa y embarazarme era lo mejor, pero no sabía que me metía en la boca del lobo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir una familia autoritaria? Sí, familia autoritaria que primero es el hombre, segundo es el hombre, tercero es el hombre. Tienes que cocinar, dale de comer a tu marido antes de tu hijo. ¿Quién te decía eso? Tienes que sacarle pantalones a mi abuelo, que se lo escuchaba que lo decía mi abuela. Bueno, mi ex-suegra que también. Acordate, Joana, que la primera comida tiene que ser para tu esposo. Y venía mi familia a visitarme, porque yo vivía en la casa de mis ex-suegros y venía mi familia a visitarme. Pero la parte es tan chiquitita. Sí. Es tremendo, sí. Y bueno... Pero ¿puedes hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Te casaste enamorada o te forzaron a casarte? Yo no me casé. Bueno, lo digo. Me fui cansada de tanto maltrato, por eso es que, o sea, yo soy feminista. Me volví feminista no porque quise, sino porque vi tanta violencia. Sufriste mucho el machismo. Pero ¿vos te criaste con tus abuelos? Sí, me crié con mi mamita. Con la mamá de mi papá, con los padres de mi papá. Es justamente él donde se vuelve muy autoritario él. ¿Con tu abuela? Sí. Y es por eso que... ¿Violento o autoritario? Violento, mal. Le pegaba, le sacó todos los dientes. Y es muy complicado porque mi abuela tiene, me parece, como cuatro años que no puede volver a la casa porque él amenaza que si vuelve la mata y... O sea, eso está pasando hoy. Hoy, hoy. Hoy por hoy. ¿Y no hay denuncias sobre eso de tu padre? Hay denuncias, pero si no tienes plata en Perú no hacen nada. Y mi abuelo, muchas veces he sido partícipe de que llegó la policía y él salía y decía, ¿y ustedes quiénes son? Esta es mi casa y acá mando yo. Claro. Decía él. Es normal, es normal eso. Y se iban. ¿Es normal eso en Perú, en todo lo que vos veías de la gente? Yo no sé. No, no. No es normal, no está bien. Pero digo, si estaba naturalizado. Claro, yo era chica, yo era chica y obviamente no podía decir nada porque yo estaba criada, la autoritaria. Abres la boca, chirlo, o todo era eso. Mi abuelo era insulto, era maltrato. Y quizás por ahí, hoy, este programa lo va a ver mucha familia de mi país. Y hoy me dicen, Joana, ¿cómo podés salir a hablar eso? Hablo lo que veo porque mi abuela lo sufre. Y porque me dice, hijita, tú sigue cantando, sigue cantando. No te preocupes por mí porque la abuela está bien. Bien. Mi mamita, porque no le gusta que le digan abuela. Decís, tu mamita. Porque tu mamita está bien. Y bueno, hoy me superé, soy el orgullo para mi país. Hay muchísima gente acá en la Argentina que me hace el aguante. Hoy que me hice solista también, con este tema de la mejor versión de mí, gracias a la ayuda de Pablo Lescano, que nos está yendo. Bien, 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 tranquila, tranquila, arranca, 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 ya. Y nada, me emocioné porque me acuerdo de hace siete años que no voy a Perú. Y no la veo y cada vez que ella me habla y la escucho que sufre por él, me parte el alma. Sí, claro. Pero bueno, le dije, algún día yo voy a ser muy grande y te voy a comprar tu casa para que no dependas de él y no le ruegues. Y no le ruegues que tiene que burla. Y va a ser así. Y va a ser así. Trae a la mamita para acá, la traes a la mamita para acá. Y a ese viejo choto que quede ahí. Claro, eso. Yo quiero decir lo mismo. Y yo voy a viajar acá. No estás comprando una casa enorme, la traes a la mamita para acá, la cuidamos entre todos, mi amor. Y qué vamos son los abuelos. Yo le digo, qué es vivir acá. No, yo me quiero morir en mi casa. Bueno, que no me gustan también. Esa es la... Vamos a arreglar, tranquila. Y bueno, así. Está bien, pero falta poco. Pero igual, después de toda esta historia que vamos a escuchar... Pero esto se replica en un montón de hogares, lamentablemente, acá en Argentina y en un montón de países, ¿no? No solo eso, sino que igualmente, Joana está arrancando y también está bueno saber eso, ¿no? Decir de dónde uno viene con sufrimiento. Pero como empezaba esta pregunta, que era, te das vuelta, mirás tu vida y decís, está bien, pero estoy donde quiero estar. Lo has logrado y arrancando. Te costó, pero lo lograste. Sí, me costó un punto en aso. Bien, bien. Bienvenida a PH. Gracias.